muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí no en un box y no hoy os traigo un box y normalmente no suelo hacer estas cosas pero viendo cómo decir la aceptación que tuvo cuando la game boy y todo esto que enseñar la gente le gustó y bueno me propusieron que fuera enseñando las cosas que me va comprando y todo lo que iba haciendo entonces bueno me compro una cosita y he decidido hacer un unboxing tal cual no lo ha abierto no lo he tocado hasta aquí os lo voy a enseñar a ver si se enfoca bien se ve la pantalla ahí bueno ahora sí que no sé esto es la capturadora del gato vale más salido por unos 120 150 en amazon y porque me he comprado esta pues ha sido bueno una decisión ya que yo tenía la hdpr2 pero me he cogido esta por una simple sencilla razón y es que con esta capturadora pues está verdad es así por ejemplo no me pongo a jugar y ya que se sale una buena partida de Call of Duty o mira voy a coger este cacho que me ha gustado tal y cual no puedo cogerlo vale porque es como que se graba en la memoria interna en la hdpr2 no se puede hacer eso entonces una putada ya por ejemplo en este Call of Duty que te sacas una gran partida mierda no la grabado no la puedo conseguir en el modo cine con lo cual la pierdes de esta manera sigo jugando y me hago una buena partida lo que sea o un clip buenísimo sabes como si fuera el modo cine sabes y por varias cositas más también temas de espacio esta la puedo poner debajo de la tienda justamente me cabe bien y la otra me es un poco engorroso porque me molesta para el ratón no tengo espacio prácticamente ya que mi habitación es muy pequeñita aunque parezca quimientina es muy pequeñita y voy a dejar la plástica ese con lo grande de siempre el primero un boxing así lo raro de estos no nunca lo había hecho espero que se vea bien y bueno aquí tenemos esto no sé si sale así si sale así voy a poner así vamos a ver no se va a caer nada bueno aquí tenemos la capturadora como veis muy chiquitita aquí la tenéis pues que se refleja la tele así el gato por aquí tienen entrada usb el hdmi load y aquí tiene el av in y el hdmi in a lo mejor no se ve muy bien porque también da la luz de atrás te ofoca así muy chiquitita la palma de la mano prácticamente como un móvil más pequeño que mi móvil tengo un s4 o sea que es más pequeñito no tenemos esto de momento voy a dejar aquí no se vea esto de aquí abajo pero vamos a ver esto es una explicación de cómo conectarla a la playstation 3 y xbox para el equipo cual también sirve también y aquí tenemos cablería lo que entiendo que lo que es el software y todo esto tiene que ser a través de la página web pues muy bien chula aquí la tenéis todo esto viene bien así disculpa no sólo un embossing no porque vamos a intentar ver que los primeros impresiones también de que la gente muchas veces es todo el embossing hasta luego no yo que sé no yo siempre que miro un embossing intento mirar todos los cables que vienen para saber tener para poder tener toda la información posible vale entonces aquí este sería el cinco componentes cable de cinco componentes tenemos aquí rojo y blanco y los otros tres con la entrada de av se vería para la wii por ejemplo a wii pues iría bien así así trae un hdmi que otra vez cerrado vale hdmi y lo veis no se enfoca bien pero bueno hdmi por la banda vaina 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 y vale aquí sí que trae lo de playstation yo creo que sí tenemos aquí también en la uve yo no sé yo creo que lo hago así no voy a sacarlo bien pero bueno y este conector que es el de playstation si mal no recuerdo si no es el de playstation pues nada pues viene muy bien bastante completito y me falta también que falta un cable para este cable que ya de paso lo que quito a lo entero y listo no tenemos este cable que sería el de conexión me alejo un poquito doble conexión osb y osb mini pues nada vamos a hacer un recuento pues ya digo la hdpvr me la ha cambiado por eso porque por el tema este de grabar en como programa el que guarda vamos a hacer recuento tenemos la capturadora que nos viene dentro vale pequeñita un cable de cinco componentes cinco componentes y la uve tenemos un cable hdmi ya prácticamente siempre vienen el cable de playstation acordaos que es playstation no graba por hdmi y el cable para conectarlo a la al ordenador tan sencillo como eso cable al ordenador nos ha caído encima las piernas conectaríamos aquí el usb así tal cual un hdmi de la consola por aquí y el hdmi a la tele lo que pasa que no tengo más y otro para la tele y listo lo puedo contar así en línea vale la otra manera pues lo tiene que conectar todo por aquí y por eso está así también la diferencia entre no cogerme la la avermedia la diferencia entre la avermedia y la del gato ha sido la única diferencia ha sido eso la conexión que tiene que la tenga por aquí y por aquí que no la tenga por aquí vale es la única diferencia para mí creo pues nada esto ha sido el unboxing un unboxing bueno el primero que hago lo siento por haberlo hecho así espero que os haya gustado también deciros que aquí tengo la hd pvr 2 vale si queréis información por la podéis buscar por internet qué pasa con esta hd pvr 2 no ahora estoy preguntando todos que va a hacer a mí a los que me sigáis en twitter la he puesto a la venta le ha puesto a la venta por 90 euros 90 euros están en 140 creo creo que de segunda mano prácticamente sin usar se la ha usado si os soy sincero 10 15 veces no lo usó más y para 15 veces usadas 90 euros con gasto de envío incluido o sea que pagáis 90 yo la envío vale con todos los cables que tengo y todo creo que está muy bien para aquella gente que no se puede gastar en 150 euros de lo que suele valer por 90 pues mira siempre se puede hacer un apaño si se puede llegar a un tipo de acuerdos como queráis vale pone en contacto por el mensaje de youtube vía twitter como queráis me da igual vale si queréis hablar lo mejor por skype lo mismo se puede hacer lo que sea vale pero que está 90 euros con gasto de envío o sea que cualquier información no duden en preguntarla vale y nada lo dicho no vaya a campo que hay muchos bichos nos vemos en el siguiente unboxing hasta luego